La tecnología es el enemigo principal. Así lo afirmó Joani Sánchez, autora del blog Generación Y. Una de las voces más conocidas de la sociedad civil en Cuba, aseguró que la tecnología es el enemigo principal del gobierno en Cuba. ¿Cómo se envía la noticia? A través de la telefonía móvil. Utilizando sus teléfonos celulares, los cubanos de la isla envían SMS o mensajes de texto al mundo. El recurso se ha convertido en un arma de denuncia. Esto salió ya publicado ahora mismo en Internet. Gracias a los teléfonos celulares y a la posibilidad de enviar y recibir SMS, muchos activistas utilizan esta vía para enviar tweets y publicar mensajes en Facebook. Es como lanzar una botella al mar. Alguien puede leerla al otro lado, alguien puede no estar leyendo. Y sobre todo funciona como un escudo protector contra la represión. No fue hasta el año 1998 que el régimen de La Habana permitió el uso de teléfonos celulares en Cuba. La medida que el gobierno habilitó con fines económicos se ha convertido años después en un férreo enemigo político. Esa contradicción entre dar una impresión de reformas y también la necesidad que tiene el gobierno de recaudar divisas a través de servicios como la telefonía móvil. Y por otro lado, el conocimiento de que van a perder control político, monopolio informativo cada vez que abren un pequeño espacio. Esa contradicción la estamos viendo ahora con mucha fuerza en el cable de fibra óptica entre Venezuela y Cuba. En tres años, la telefonía celular se sextuplicó en la isla. El mensaje de texto se ha convertido en puente de unión para activistas cívicos a lo largo y ancho de la isla. La tecnología creo que está siendo el punto de conexión. A nivel mundial, los avances de la tecnología están cambiando el rumbo de la historia. El mundo árabe vivió en 2011 la llamada Primavera Árabe. Fuertes protestas populares contra los gobiernos autoritarios de la región nacieron en las redes sociales. Todavía no es el momento para Cuba. Estamos a años luz de poder utilizar la tecnología como elemento de convocatoria, tal y como se hizo en África del Norte. Bien, Giovanni Sánchez ha sido laureada en varias ocasiones a nivel internacional. En todas ellas, el gobierno de La Habana no le ha permitido viajar para obtener el premio. Mañana tendremos más de este material grabado en la isla hace solo días. Gracias, Vanessa.